Bienvenidos a mi canal, el canal de las posibilidades Loteriloto. Señores, acabo de subir el video analizando la lotería real. Búsquelo, si va a jugar en esta lotería, busque ese video para que se entere de cosas interesantísimas. Al igual que el video donde evaluamos todas las loterías. Busque también ese otro video, señores. Entérese también ahí de cosas interesantísimas que usted debe saber antes de jugar. Para este 20 de julio, el 62, volteándolo al 26, 62, 26. El 46, 88, 66, 68, 77, 99 y el 17. Un solo numerito para hoy, señores. Un solo numerito. Me quedo con el 17 para este 20 de julio. Atención los que gustan jugar palés. 62, 68, 62, 17, 26, parte 6, 26, 46. Bendiciones para este día y mucha, mucha suerte. ¡Gracias! ¡Gracias!